Mi amor, yo quiero estar a tu lado, a pesar de lo que pase, y aunque el tiempo pase, se parte de Chacho con huevo. Y es que tú eres la persona que yo amo en este mundo, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Y es que tú eres la persona que yo amo en este mundo, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Y es que tú eres querido, a pesar de lo que pase, y aunque el tiempo pase, solo existes tú en mi pobre corazón y nadie más. Y quiero decirte que te quiero y que ya no me importan a lo que la gente hablen, y critiquen de nosotros, porque cada vez que hablan más me oficio de tu rostro. Te amo como nadie en este mundo, mi princesa. Y te vengo como una estaca, clavado en mi cabeza sin poder sacarte. Yo me siento inconfundible, porque decir no te amo, eso es algo imposible. Te llevo un hijo, porque mi corazón me obliga, y si tú me faltas, yo sería un hombre muerto. Quisiera abrazarte como un elefante a una hormiga, y gritarte que te amo en el medio del desierto. Y es que tú eres la persona que yo amo en este mundo, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Seguiré queriendo, a pesar de lo que pase, aunque el tiempo pase. Hay miles de corazones, pero el tuyo este me llena. Cupido intercambió la flecha por la cadena. I love you forever, no lo dudes mi morena. Y por tu amor, volata que el titán y del mal y la arena. Porque como tú no hay, y nunca habrá otra mejor. Quisiera abrazarte y apretarte como hol. Mami, a veces me quillo, pero no por el dolor. Si no, porque no quiero que dividan nuestro amor. Yo a la iglesia y hablé con el cura de nuestro pecado. Le dije, confiéseme que me siento angustiado. Él me dijo que en el amor no existe pecado. Y que haces tiempo, y que ame a quien a ti te ha valorado. Es que tú eres la persona que yo amo en este mundo, y tú lo sabes. Seguiré queriendo, a pesar de lo que pase, aunque el tiempo pase. Es que tú eres la persona que yo amo en este mundo, y tú lo sabes. Seguiré queriendo, a pesar de lo que pase, aunque el tiempo pase. Seguiré queriendo, a pesar de lo que pase, aunque el tiempo pase. Al Dios dañe, espíritu musical, ángel de amor.